Si no la estás usando, ciérrale a la llave. Sigue estas recomendaciones. Recicla el agua. Reduce el tiempo en la regadera. Lava tus dientes con un solo vaso de agua. Lava tu vehículo con una cubeta y no con manguera. Cierra correctamente las llaves de agua. Revisa periódicamente las tuberías de tu hogar para evitar fugas. Si vives en Oaxaca de Juárez o municipios conurbados. Renuncia las fugas de la calle al sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado. Al 951-501-5930. Extensión de la 101 a la 108. Y en WhatsApp al 951-461-5968. Cuida, ahorra y reutiliza el agua. Gobierno del Estado de Oaxaca. Somos un pueblo transformando su historia.